Música Continuamos en este blog de actualidad y abrimos en la segunda parte ya el turno de palabra para nuestros compañeros José María Rodríguez Galán, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Pedro Nuño de la Rosa, muy buenas amigo, bienvenido. Bien, agradeado. Será usted buenas notas de lo que se ha hablado en la primera parte, así que le cedo la palabra. Sí, por supuesto. Y yo, la primera pregunta que le quisiera hacer a mi invitado, no sé si prefiere usted en catalán o en valenciano. En valencià. Bé, doncs, no creo que es lo mateix el catalán que el valencià. ¿Entonces son cosas diferentes, una es directa de la otra o una es una llengua independente de la otra? Una llengua que parla molta gente en esta tierra le diga en valencià. Bueno, pues la primera cuestión es, ¿qué piensa usted de que en otros ayuntamientos, por ejemplo en valencià, que sería el primer, ellos, gobierna el tripartit y no n'hi ha cap problema, ¿per qué en la alcance? ¿Es la culpa únicamente de l'alcalde o...? Bueno, segur que... ...porque en valencià l'alcalde es de compromís, ¿no? Eso es que ribó, ribó, eso es lo primer. Ribó, fins i tot quan vingués i digués que millor les fogueres que les falles. A banda de que ribó, ribó... Eso que l'ha quedat molt polític. Deia a la saleta que les falles, o les fogueres en el nostre cas, no donen vots però ho treuen. Segurament tindria raó. No, jo crec que, òbviament, tota la culpa no pot ser del senyor Echavarri. Jo crec que l'alcalde ha demostrat que té incapacitat d'assumir ese rol institucional i jo crec que n'hi ha molts episodis que podíem parlar d'això, però no crec que tota la responsabilitat siga seva, o de fer tots també autocrítica i saber en quines coses haurem fallat, però sí que el deber és que esa incapacitat d'assumir el rol institucional de l'alcalde, de liderar, de liderar, que parlar... De ser també l'entrenador d'aquest equip de govern que s'ha de sentir que té un entrenador que les dona cohesió i que quan hi ha problemes fa d'àrbitre també d'aquest equip, ara n'hi ha un element nou, que és l'agenda judicial de l'alcalde, que fa absolutament insoportable això integrar-lo en el còctel del tripartit o de l'equip de govern, i això per a poder tornar a la normalitat, i nosaltres anem a treballar en aquest sentit, compromís, anem a parlar en els grups municipals, en els regidors no escris, perquè cal buscar 15 vots per atindre un nou alcalde o alcaldessa. Sumem 15 vots sense el Partit Socialista? No, no, amb el Partit Socialista, amb el Partit Socialista. El Partit Socialista més dos, perquè jo pensem que han manat molt els dos assessors, ja estic pensant el que hem vist fa un moment a l'Alo, i ja el dels coets, l'altre és per a un coet, no?, el Pedro, el Gerard. Ara n'hi ha que buscar 15 vots i compromís anem a treballar activament, perquè els deberes que el que no pot ser és que en aquesta situació la solució sigui el Partit Popular o sigui a Barcala, quan a més el seu partit del PP només falta que faça manifestacions diguent que no vol que Barcala sigui alcalde. Per tant, jo crec que hem de trobar 15 vots per a possibilitat d'un govern perquè exista en aquesta ciutat i el compromís va posar-se a això, perquè si el PSOE no és capaç de manejar-se en aquests moments... Però quina diferència, que no me l'ha dit, a la pregunta no m'ha contestat, m'ha sortit per una altra història... No, jo crec que el tema del alcalde jo crec que és un element fonamental i jo crec que entre tots no hem sigut capaços de fer un relat, un relat del canvi. Riu tenint un instal·lant de pare, no? És de veres que alguns... Vostès que començà a ser pare, doncs... Està al sentiu. ...deu a esa figura, no? I jo crec que hi ha determinades coses que no estaven funcionant, però que el compromís ja fa temps que ve dient que això calia arreglar-lo, que això calia millorar-lo, que calia construir un relat comú del canvi, que no podia ser que cada discrepància de l'equip de govern, i això ni en l'Ajuntament de València també hi hagi discrepàncies, ni en el votari ni hi hagi discrepàncies, però que això acabarà sent una crisi de govern. Jo crec que hi hagi qüestions que no s'han dut bé i això al final ha fet les coses molt complicades, perquè, insistís, s'ha treballat molt, jo crec que s'ha treballat raonablement bé i, desgraciadament, això no s'ha traslladat a la ciutadania i al final les mitjans de comunicació lo que han parlat tots els dies ha sigut de si estava este enfadat, si aquí contestava això, si este dia lo atre i no parlava de l'acció de govern que s'ha intentat fer. Jo recordo, i li passo la palabra a Mermí de Conte Arturio, que Juan Ramón Gil, el director de informació, periodista, i sin embargo, amigo, no vamos a cambiar los términos, escribía La Malquerida, i al dia siguiente jo escribí un artículo, El Malquerido. Llavors, el que jo me preguntava era por què tots coincidíem, i és raro que coincidíem els medios de comunicació, estàbamos de acuerdo en que ese hombre fuera i que totes les televisions, menys la seva, en la que és el que manda del consell de administració, totes les televisions independents també, i les radios també, era una situació molt curiosa, és que aquí sí que entre todas la mataron i no sé si se va a morir. José María, que també ha tomat bona nota. Sí, hem tomat alguna nota i de lo que morimos escuchando. Vamos a veure, jo crec que aquí hi ha un error, bueno, un error, no, és un error, clar, indudablement, cuando lo firmaron, pero creo que en el tripartito es que no habéis creído en ninguno de los tres que habéis firmado, porque os habéis estado vigilando desde el primer día, pero los tres, al alcalde tú, Pavón al alcalde, ellos a ti, os habéis estado vigilando, y habéis hecho daño al tripartito, asaltado por los aires, que daba igual que hubiera sido por el proceso judicial, pero yo creo que tenía los días contados, ha durado más, y lo grave es que a quien se le ha hecho mucho más daño ha sido a los ciudadanos de Alicante. Los ciudadanos de Alicante no hemos parado de sufrir. Entonces, ¿vosotros estáis seguros de que con otra figura que no sea Chavarri, o Chavarri, el alcalde actual, si él dimitiera, otra figura del PSOE, el pacto mejoraría? O igualmente os ibas a ir vigilando, porque sois tres grupos de izquierda, desde la extrema izquierda hasta la izquierda, que vais a coger una misma franja de votos. Y yo creo que vuestra firma del pacto ha sido más que por bien de la ciudad, simplemente por conseguir votos para las siguientes elecciones. ¿Creéis que efectivamente el tripartito se podría volver a hacer con otro candidato, y tanto Guañar como Compromís, miraríais por primera vez en estos dos últimos años que van a quedar por la ciudad? Y ya que eso, por continuar con la pregunta de mi amigo, ¿y cuál es su preferido o preferida? Eso es también. Dentro del PSOE. Demasiada información, pero... Bueno, primero, estoy convencido de ello. Algo tendría que cambiar. Creo que las fórmulas de gobierno plurales, y lo ha dicho y lo ha comentado Pedro, están funcionando en general. Están funcionando. El gobierno del Botánico está funcionando razonablemente bien. Y muchísimos ayuntamientos, y tenemos aquí el caso cercano de Eltz, otros están funcionando bien. Alicante es especial, no. Así que es verdad que hay una frase que muchos alicantinos o alicantinas la repiten. Es, qué mala suerte ha tenido esta ciudad con sus alcaldes y alcaldesa. Qué mala suerte. Y es una frase que se le puede escuchar a cualquier alicantino o alicantina. Pero eso no es ningún castigo divino. Eso no es un castigo divino. Alicante no es diferente. Entonces hay cosas que no se habrán hecho bien, obviamente. Yo creo que no es justo poner en la misma balanza lo que ha hecho Compromís y el PSOE Guañar en este mandato. Pero creo que no, porque además yo creo que a nosotros se nos ha acusado en determinadas ocasiones, sobre todo, de ese poner de perfil que significaba tratar de poner sensatez a esta historia. Y nosotros lo hemos asumido. Que alguien tenía que poner sensatez. Que alguien tenía que poner responsabilidad. Que alguien tenía que buscar estabilidad institucional. Que alguien tenía que buscar que esto aguantara la gobernabilidad. Y ha habido veces que ha sido una posición difícil, incómoda. Incluso que nuestros sectores más próximos de votantes lo entendían poco. Pero nosotros estábamos convencidos, y estamos convencidos, que es el papel que nos ha tocado jugar. Y creemos que a la larga es positivo. Entonces yo no creo que todos estemos... Se nos pueda otorgar la misma capacidad en la responsabilidad de lo que ha pasado. Aún así, insisto, estábamos encaminados a un proceso de refundación. Nosotros marcábamos una regla del juego que tienen que ser diferentes. Y eso se ha quedado embarrancado porque no es creíble que vayamos hacia un proceso de refundación del cambio y que la persona que lo ha liderado hasta ahora y que entendemos que no ha sabido liderarlo continúa al frente. Eso no hay nadie que políticamente eso pueda creer. ¿Quién en el Partido Socialista tendría ese perfil para poderlo liderar? Nosotros lo que hemos dicho es que el Grupo Municipal Socialista ponga un candidato a candidato y nosotros la respetaremos. ¿Candidata o candidato? ¿Candidato o candidata? ¿Cualquiera? Y que nosotros lo respetaremos. Y ahora que... No lo vamos a poner ese candidato. Yo robo un minutito, pero ahora que ha nombrado el Che, yo le quería decir que Carlos González y Mireia Moyá están negociando con Ciudadanos los presupuestos para 2018. ¿No cabría con Ciudadanos algo? Pues, por ejemplo, negociar los presupuestos. Lo que pasa es que Ciudadanos, yo se lo he dicho muchas veces, en público y en privado, yo creo que no. Pero, por ejemplo, el apoyo que están teniendo en el Ayuntamiento de Elche, que da estabilidad al Ayuntamiento de Elche, en cuestiones como presupuestos, etcétera, aquí tienen la capacidad y la dignética también de ocupar una posición central en el Ayuntamiento de Alicante. Y no lo han hecho hasta ahora. De momento es irrelevante absolutamente el paso de Ciudadanos por el Ayuntamiento de Alicante. Absolutamente irrelevante. Y de hecho, están dando todo el protagonismo en la construcción de mayorías y minorías a los dos concejales no adscritos. ¿Qué fina de Alicante? Y tienen, y ahora también en el tema de sumar 15 votos para buscar una nueva investidura, Ciudadanos tiene un papel central. Pero en ese tema y en cualquier gran tema de la ciudad. Y el problema es que no están o pudiendo o sabiendo jugar ese papel y le están dando todo el protagonismo a los concejales no adscritos. Porque ellos adhiquen de sus funciones. Y el problema es que el paso de Ciudadanos por este Ayuntamiento es absolutamente sin pena ni gloria. Es la nada. Y yo creo que eso lo pueden cambiar todavía. ¿Qué fina usted desde el punto de vista de... Bueno, compromeses una mica o más ha sido la vista, no lo sé. Ahora podré ya, ¿no? Más, más. Bueno, todo es bueno. Yo lo que voy a preguntar-li es ¿qué opinar del 155? Por una parte, usted, como consellero de Alicante, no, cuidado, porque eso implica que nos vayamos mucho de... André, usted, como es de Petral, tiene que ser concerto de lo que yo estoy preguntando. Entonces, o, entonces, ¿qué opinar del 155, por una parte, y qué opinar del Paísos Catalans? Bueno, si me permés la broma, este Ayuntamiento ya lo he puesto en el 155. El plan de ajuste es el 155 que se le pone en este Ayuntamiento. Per tant, nosotros ya hemos vivido el 155. Y alguna camisola te lo tengo que corta. Pues ahora en el Partido Popular, en la época de la señora Castelo y cuando también está en el gobierno el señor Barcala y el señor... y el señor... Carlos, ¿no me dice el señor? Castillo. Carlos Castillo. Sí, Carlos Castillo. Le posaron el 155 dels Ayuntamientos, que es el plan de ajuste. En relación a la Ciudad de Catalunya, yo creo que, y lo han dicho nosotros en muchas ocasiones, que la solución debe venir para el diálogo. Un diálogo de dos partes. Nosotros vamos a decir que no, nos semblaba que... Decisiones unilaterales de ninguno conduyen a cada puesto. Y el nuestro mar de referencia es desde Vinarós a Pilar de la Hora de la. Y ese es el nuestro mar de referencia a todos los niveles, ese es el nuestro mar de lealtad, ese es el nuestro país, ese es la gente que todos los días trabajamos y ese es la gente por la cual espere que el día, este dissabte, este dissabte, todos nos manifestamos a Valencia. ¿Creo que la política del conseller Marsá es la más encertada en la cuestión de la educación o que eso provoca problemas linguísticos? Yo diría que el conseller... Podría que aquí tenemos zonas, voy a hablar del Tiel Requena, la Vega Baja, el que está en el costat d'aquest señor, EUDAC, no son los mateixos de Petrel. Yo soy yo de Petrel. En fin, podrían hablar de muchas comarcas, y sobre todo de esta provincia, ¿no? Incluso de la misma ciudad de Alacant, que es muy diferente entre los países. El nuestro territorio es un territorio muy plural, muy complejo y no hay que saber llegir el territorio. Yo creo que nosotros lo sabemos aquí en Alacant, lo sabemos hacer. Yo creo que Marsá está haciendo una gran labor como conseller de Educación. Fins y todo no hay decisiones que ha pres y creo después que se ha de rectificar y se está rectificando. Yo creo que en general el seu... Un poquito obligado, ¿no? Lo ha hecho. La rectificación, lo digo. Sí, seguro que un poquito obligado, pero, mira, algunos se les está diciendo así, que han de cambiar y no se lo sufrían 23 años para hacerlo. Y con el señor Marsá yo creo que en general está haciendo una gran labor y al final el cambio es brutal. El cambio en la inversión educativa en la sociedad es brutal. El ritmo de construcción de colajes que se están haciendo no te ves que vore en 3.000 millones de sobrecostos de CIEXA de la época del PP a lo que se está haciendo en estos momentos en la educación pública. El tema del prelingüismo es en pedagogía, entrellad. Sabemos el terreno que se chafa tratando de avanzar en un modelo a un fase que el nuestro es chiquete y chiquete. Yo tengo dos chiquetes en edad escolar. Lo que voy que es que isquen del enseñamiento obligatorio y se ven para en castellá, valenciana y inglés. Yo voy a volver un poco más a la terreta. A la terreta, ¿no? No, pero creo que es importante porque la situación convulsa que está viviendo el Ayuntamiento de Alicante realmente yo creo que si hiciéramos una encuesta a los vecinos de Alicante pedirían que no solamente se hubiera el señor Chavarri sino que fuerais todos. Que presentéis toda la dimisión y que se formara una gestora a seguir aplicar el 155. Porque primero como te decía antes y has eludido perfectamente la pregunta el que está sufriendo las consecuencias del tripartito estamos siendo los ciudadanos porque Alicante está parada desde los dos puntos de vista. El punto de vista turístico de limpieza de seguridad de tráfico de servicios sociales está parada y está parada porque desde el principio que es lo que te preguntaba antes el tripartito ha sido vigilancia de los tres es decir no sabemos quién es la madrastra de los tres y eso es grave ha sido grave para la ciudad yo creo que no lo vais a solucionar aunque pongan otro candidato y aparte a más es que tenemos un partido popular donde ha sido el partido más votado no el PSOE que decías antes quizás si de la izquierda el PSOE que te referías a eso donde hace dejaciones de funciones porque en esta situación en la cual está un ayuntamiento en crisis total política y económica lo normal es que el partido mayoritario de la oposición y un partido con vocación de gobierno que ha gobernado tuviera la valentía de salir adelante y decirle a los ciudadanos señores aquí estamos nosotros para dar respuesta ahora no dentro de dos años sino ahora pero ¿qué quieres decir? ¿moción de censura? claro quiero decir que a lo mejor habría que una moción de censura incluso los propios el propio compromiso si realmente no os ha gustado nada toda la situación de la actuación del alcalde de mantenerse en el cargo sin dimitir por las imputaciones por el juicio oral que se le va a abrir podríais también mover la posibilidad de una moción de censura pero hay otra cosa también importante que no podemos olvidar los números son difíciles hay otra cosa que no podemos olvidar y es que hay un pacto que decíais antes en la entrevista que te hacían pero yo te voy a hacer la pregunta la inversa porque te preguntaban si compromises de Valencia te pedían a ti aguanta aguanta yo lo hago al revés es decir si realmente vuestra posición es este alcalde no queremos otro del PSOE ¿por qué? desde Valencia no lo hacen ¿por qué vuestro partido en Valencia no dice al PSPV señores o en Alicante hacen usted que al alcalde limita o nosotros también nos salimos del pacto porque eso sería facilísimo entonces entonces me parece que es una dialéctica que estáis entrando y vengo a lo que te decía antes porque creo que os estáis vigilando desde el primer día y es más creo que hasta cuando leas la prensa tranquilamente no sé cuando salgas del ayuntamiento y veas estos cuatro años verás como has sido tú hasta más agresivo con el alcalde que el propio Luis Barcala ¿hacen presión desde Valencia? al Partido Socialista también bueno Mónica ha hecho declaraciones pidiendo la dimisión del alcalde de todas maneras hay varias cosas no pero no es que pida la dimisión del alcalde sino es decirle al que está allí en Valencia mira te estamos apoyando aquí si es un principio básico por vosotros que se vaya o sea lo que no vale desde mi punto de vista ya son estos fuegos florales que hacemos que es muy bonito que es muy bonito hace unas declaraciones y no hacer nada permíteme varias cuestiones porque niego la mayor vamos a ver voy a dar algunas cifras por el tema de la ciudad paralizada en este momento estamos próximos a este ayuntamiento a reducir hasta la mitad de la deuda que nos dejó por el Partido Popular nos dejó 140 millones de deuda al ayuntamiento de Alicante y los últimos datos es que a finales de este año estaríamos ya sobre unos 80 millones de deudas en dos años y medio hemos sido capaces de reducir 60 millones la deuda municipal porque la izquierda sabemos gestionar y sabemos gestionar bien cualquier cifra es mejor que hace dos años y medio la cifra de paro en esta ciudad es mejor que hace dos años y medio la cifra de comercios que se han creado en la ciudad es mejor que hace dos años y medio la cifra de cruceristas que llegan a esta ciudad es mejor que hace dos años y medio las cifras de turismo en estos dos años y medio hemos batido todos los récords habidos y por haber en esta ciudad de turismo Nacho, pero eso no es del ayuntamiento te estoy contestando alguna cosa tendrá que ver alguna cosa tendrá que ver no digas eso hemos conseguido traer un proyecto como la DUSI de 22 millones de euros la DUSI un proyecto europeo de 22 millones de 22 millones de euros que lo ha conseguido traer el Ayuntamiento de Alicante en la época del Partido Popular ni se atrevían a pedir fondos a Europa nosotros lo hemos conseguido a pesar de lo crítico que he sido yo que he sido yo y que soy con cosas que hemos hecho la ciudad está mucho mejor pero vamos de rato largo y hay muchas cifras que lo dan ¿es con el control de Montoro también o no? no, el control de Montoro lo que nos hace en estos momentos es agarrar el nivel de inversión municipal que ha habido en estos dos años y medio muy superior a los años del Partido Popular pero no sé cuál ha sido la ejecución del presupuesto pero me parece que habéis ejecutado un poco el presupuesto si eso no lo tenemos en cuenta igual que se ha trabajado mucho con errores seguro pero se ha trabajado mucho y se ha hecho muchas cosas bien el problema es que hay un ruido que lo ha tapado todo y la gente ni se ha enterado de todas de todas de todas las cosas y eso es lo que ¿por qué se maría los presupuestos? ¿habéis participado en la elaboración de los presupuestos de este año? sí ¿y lo vais a votar? nosotros votaremos a favor de los presupuestos ¿váis a votar? a favor de los presupuestos claro, claro nos entendería políticamente con los presupuestos en los que nosotros puede seguir gobernando Nacho puede seguir gobernando perfectamente nosotros somos gente responsable lo hemos ido gobernando y lo sabemos en la oposición en los presupuestos por ejemplo hay 5 millones y medio para la DUSI que es el proyecto que tenía coordinaba yo y sacamos nosotros ya en estos momentos pues desgraciadamente no puedo seguir coordinando más importante a nivel económico para estos años y van 5 millones y medio en los presupuestos entonces nosotros no vamos a ser irresponsables con esta ciudad de por qué ahora no estamos en el gobierno votar en contra no entiendo nada decía Aranguren el catedrático Aranguren que no hay ética sino estética ahora vuelvo a mi lengua madre por cierto a mí la lengua que me enseñó a estudiar fue el catalán la lengua que me enseñó mi madre fue el castellano por lo tanto estoy muy agradecida a las dos lenguas y considero que el valenciano es catalán por mucho que ahora me puedan tirar al televisor que lo pueden estropear magdalenas o tomates pero entre la ética y la estética aquí hay un gran paso es decir ustedes refusan que dirían los catalanes es un verbo más castellano mejor expresado que el castellano al alcalde sin embargo no lo tiran de aprobar los presupuestos con lo cual lo mantienen entonces voy a contestar en castellano del barroco de Cervantes pues vaya pampa unas hostias que están haciendo ustedes claro que tiene que tener su partido Pedro que yo no lo puedo dejar ahí un monigote con seis concejales que trabajen mucho eso sí porque para un ayuntamiento que tienen los mismos concejales que cuatro tondetas seis mandando me parece algo excesivo se mueren o los matan pero nosotros en eso hemos llegado hasta donde podemos llegar que es con usted en estas circunstancias no podemos compartir gobierno nosotros no podemos acompañarle sí pero les aprobamos los presupuestos luego iremos aprobando punto por punto cosas que vayan proponiendo el partido no presionamos para que se mantenga a mí me ha dicho presupuestos nosotros los presupuestos lo vamos a apoyar ¿por qué? porque nosotros no vamos a ser responsables con esta ciudad yo no sé si sacaran o no va a ser muy complicado que se saquen presupuestos ahora compromiso ha sido responsable gobernando y será responsable en la oposición se supone que los aprobarán yo creo que eso yo creo que eso es lo que pide la ciudadanía que los políticos seamos responsables y que por partidismo no juguemos con cuestiones importantes y nosotros lo vamos a hacer lo hemos sido gobernando y lo sabemos en la oposición el jueves es el primer pleno extraordinario yo creo que la situación del alcalde es insostenible y el alcalde dimitirá la cuestión es cuánto se alarga esta agonía dimitirá sí el alcalde dimitirá porque esta situación es insostenible sea por salud la cuestión es cuánto aguantaría esta agonía y el problema y en eso sí que estoy de acuerdo es que cuanto más alarguemos la ciudad esta agonía eso lo paga la ciudad y lo paga la ciudadanía yo creo que sea acá de resistencia porque lleva una flaca solar en la cabeza pero hecha esa pequeña salvedad ustedes saben que se puede salvar incluso jurídicamente dado que los abogados se van a atar a los argumentos que ya nos dio otro concejal Nino Llorez con una famosa plaza y cómo se hizo el pago fraccionado aquí no se trataba de una casa por acabar sino de una cuestión puramente de comercio y de un evento con lo cual me parece mucho más grave porque siempre las alcaldías suelen tener un remanente para este tipo que pueden justificarlo después como usted sabe para este tipo de historias entonces lo que no acabo de entender es por qué no asumen ustedes los tráfugas ciudadanos el gobierno con usted alcalde usted parece un alcalde yo creo que usted sí que pasaría el test de la mili no sé si el otro el que tenemos pero con un alcalde como usted u otro o definitivamente dicen señor Barcala ya que ha sido la lista mal votada en votos apáñese y nos va a tener en la oposición todavía más duros que hemos estado con el alcalde actual claro el pueblo ya no y no experto en político que no se lee cinco periódicos todos los días va a entender nosotros voy a contestar muy directo en ese tema si nos toca asumir alguna responsabilidad la asumiremos la alcaldía también y contestando a él y lo dije el otro día en una entrevista de la misma manera que es verdad que la gente la mayoría de la gente lo podemos escuchar en la calle en un bar el tripartito es un lío no hay nadie en esta ciudad en estos momentos que esté pidiendo que vuelva el PP a gobernar más allá de la gente del PP que es mucha pero no hay una sensación en estos momentos en la ciudad nadie pide que el PP vuelva al gobierno de la ciudad es verdad que lo que están diciendo es lo del tripartito es un lío que se apañen que se pongan de acuerdo que se arreglen y que se dediquen en vez de entre ellos a discutir a gobernar la ciudad que para eso les hemos votado pero no hay ninguna sensación en la calle en la sociedad civil de que vuelva el PP bueno si no estamos pidiendo que por lo visto sí que la hay en alguna que otra asociación vecinal puede ser no lo sé si le he citado nombres no sé ya pero no se trata de eso se trata de la normativa que hay si hay una situación complicada con un alcalde que resulta que los dos grupos mayoritarios que los dos grupos que le apoyan y que le sostienen no lo quieren de alcalde él no se va pero con el PP pasaría lo mismo nadie va a gobernar con el PP y sería gobernar con ocho concejales con lo cual es la misma situación no sé si sería la misma o no no sabemos ahí si Ciudadanos en un momento determinado podía apoyarles no lo sabemos porque tú has criticado duramente a Ciudadanos y yo creo que el papel de Ciudadanos que están en un ayuntamiento es el que le corresponde demasiado que votaron que votaron quiero hablar bien de Ciudadanos quiero hablar bien de Ciudadanos porque creo que tienen una ellos están en su posición de centro ellos están en la no posición y tienen que pasar a la posición la que sea centro de derecha la que sea están en la no posición y tienen que pasar a la posición y te aseguro que yo quiero que Ciudadanos tenga un papel en este ayuntamiento porque el que tenga Ciudadanos un papel en este ayuntamiento implicará que hay un juego de normalidad democrática de mayorías y minorías y si ese juego Ciudadanos no lo hace y no lo está haciendo bajamos todo ese espacio a los no adscritos lo que quieres es que te vote a ti no no claro que tú estás pidiendo que te voten a ti porque así tú te quitas te quitas que te voten los dos tráfugas y que tengáis que aprobar unos presupuestos con dos votos de tráfuga eso no es deseo hablar bien de Ciudadanos aquí es como uno de los tráfugas y yo creo que es lo más parejo al 30 mientras cobro han estado los dos si ahora cobra de la diputación y también del ayuntamiento hombre rico no sé si será pero millonario sí han estado los dos yo quería ocupar quería ocupar los últimos minutos para hablar un tema de de tremenda actualidad todos lo son ¿no? porque estos días rabiosas no quería utilizar el tópico pero pero sí lo utilizo porque sabéis que bueno Guañaralcán se va mañana del gobierno municipal Miguel Ángel Pavón anunció ayer el cese de los graneles en el puerto de Alicante que bueno puede que tenga más o menos razón seguramente hay mucha gente contenta por este asunto vamos a escuchar a Pavón lo abandonó su desodorante y él abandona al alcalde pero ahora hablaremos de eso porque se juegan más de dos mil puestos de trabajo van las terraces quiero utilizar estos últimos cinco minutos para hablar de este asunto pero vamos a escuchar tanto a Miguel Ángel Pavón con sus argumentos como a Luis Barcala pues explicando lo que decía Pedro hemos instado dos veces a las empresas a solicitar licencia y en uno de esos requerimientos ya advertimos y el que avisa no es traidor de que se podría decretar la suspensión del funcionamiento de la actividad no han querido solicitar la licencia y finalmente a mí no me ha quedado otra que cesar ordenar el cese temporal de la actividad esto está absolutamente justificado por la legislación aplicable yo no estoy haciendo otra cosa que aplicar la ley y me sorprende que se me critique por hacer algo que se espera de cualquier representante público que es aplicar la ley y más aún cuando esas críticas provienen de personas que han estudiado derechos y son abogados como el señor Barcala por ejemplo se pone por delante que son dos mil familias las que nos parece una absoluta barbaridad la precipitación con la que ha dictado una resolución que condena a dos mil trabajadores del puerto de Alicante a la actividad industrial del puerto de Alicante la condena al cierre esta misma semana ya se han anulado embarques en nuestro puerto que se han derivado para Valencia y Cartagena con unas pérdidas de muchísimo dinero para el puerto y por tanto para la ciudad es decir que con esa precipitación y ese grado de irresponsabilidad se tomen decisiones máxime cuando hay ya adoptada una proposición no de ley en las cortes por las cuales ya se estaban poniendo medidas correctoras en el puerto es decir se estaba corrigiendo y se estaban mejorando en las instalaciones para la descarga de grananeles este mismo miércoles a las cortes vuelve otra proposición no de ley para mejorar aún para incentivar el que se adopten más medidas y en ese en ese entorno pues sale el señor Pavón despidiéndose con esta carta de despedida que es un auténtico despropósito no tener en cuenta realmente el querer resolver ningún problema sino dejar encima de la mesa más problemas de los que ya habían generado al final lo que nos parece es que este acta de defunción del tripartito va a generar un desconcierto aún mucho mayor el alcalde no pone absolutamente nada de su parte sino todo lo contrario con una idea absolutamente peregrina de un posible desgobierno aún mayor pero solo con seis vamos a tomar cartas en el asunto ya lo hemos advertido lo dijimos en su momento y lo que no vamos a permitir de ninguna de las formas es que la gobernabilidad quede en entredicho que los problemas de los alicantinos que es lo prioritario no se lleven no se acometan y no vamos a empezar a adoptar medidas en ese sentido Esos son los mensajes de una y otra parte ¿Le parece precipitada la decisión de Pavón o había que hacerlo? Debe ser muy rápido Esta actividad después de muchos años está a legal y que sin que nada hiciese nada en estos momentos está arreglada Hay una tienen una licencia para emisiones a la atmósfera de la Consejería de Medio Ambiente yo he estado en ese tema trabajando junto a la Consejería de Medio Ambiente y con el puerto de Alicante para conseguir en estos momentos que se pusiesen unas medidas y además las cuatro estaciones medidoras que hay en estos momentos en el recinto puntuario que tienen que medir durante un año para ver si las emisiones cumplen la ley la ley de calidad ambiental o no porque aquí lo que está claro es que con la salud no se juega la salud es primordial si esa actividad se demuestra que no están los parámetros que marca la ley no se puede hacer la actividad con la salud no se juega a partir de ahí lo que hay que hacer es tratar de equilibrar la actividad industrial con obviamente el respeto al medio ambiente y la salud que es innegociable yo creo que esto al final esta actividad se tiene que ir a naves cerradas y ese tiene que ser su final seguro mientras tanto tenemos que ver de qué manera se cumple con la ley y la ley dice que las emisiones tienen que ser así tienen que ser de estas características y si eso se está rebasando la actividad habrá que pararla y en el tema de la licencia del ayuntamiento ahí hay un conflicto que veremos y al final seguro que lo tendrán que resolver los tribunales que si una declaración responsable basta o no basta el señor Paón la concejal de urbanismo dice que no yo por lo que sé que estuve hablando este sábado las empresas han presentado un contencioso administrativo ante el silencio negativo del ayuntamiento y bueno lo tendrán que resolver los tribunales yo lo que sé es que este tema hay que trabajarlo con muchísima seriedad primero porque es un tema que afecta a la salud y con la salud no se juega ni con la salud de los trabajadores del puerto de los vecinos de los niños y niñas que hay en un colegio cercano pero a partir de ahí se han hecho muchas más cosas porque está de acuerdo lo tendrán que ver al final los tribunales yo no sé si la declaración responsable yo no lo sé yo no sé si la declaración responsable es lo que vale si es una licencia si le van a dar yo he trabajado yo he trabajado porque hubiese en este momento más de 4 millones de euros de inversiones en el puerto para que esa actividad se haga arreglada esas decisiones importantes para la ciudad no las tomaba el grupo de gobierno las tomaba un contacto es una decisión es una decisión técnica en todo caso yo te aseguro que no sé si la declaración responsable es suficiente para esa actividad si hay que poner una licencia lo que yo te digo es que he trabajado porque hubiese más de 4 millones de euros de inversiones para que la actividad esté arreglada y que gracias a nosotros en estos momentos hay un hay un trabajo de la universidad de Alicante con 4 mediciones y eso acaba en los tribunales y lo dirán los tribunales si hace falta una declaración responsable lo dirán los tribunales no, no si es que yo no soy técnico y aquí no tengo que saber de todo pero estaba en un proceso se lo puede explicar al contertulio de otra manera estaba en un proceso de arreglada que eso no es cosa nuestra ¿cómo que no es cosa nuestra? usted es parte del gobierno y del tripacito está ahora sí, pero que esa decisión técnica yo no soy informa esto y yo que dice una cosa que habrá que ver si una declaración responsable es suficiente vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio esto lo llevamos arrastrando desde las famosas protestas de San Gabriel sí, pero esa palabra no se hacía nada porque todo este negocio lo hicieron hace muchos años perfecto palacios y ángel puesta apodado el tabla vamos con la historia a partir de ahí el otro muelle el de poniente Sato se hace cargo de eso o HL de ese mundo y llegan a ustedes un pacto ayuntamiento con los diferentes presidentes del puerto hasta que hay un presidente que fue asesor en economía de la EMA director general de economía fue director de la CA fue director de la caja rural que es Juan Antonio Gilbert entre comillas chunguito yo lo digo por lo que se escribe no por otra cosa y ese señor es el que tiene un poder también mediático no voy a quitar medios pero que ha hecho presión en contra del señor Pavón pero el señor Pavón se ha puesto en plan ecologista y lo que creo que le preguntaba José María es si está usted con esa legislación estrictamente ecologista y por lo tanto es corresponsable de una decisión del ayuntamiento o de verdad cree que hay que volver a analizar lo que ya Juan Antonio Gilbert y el señor alcalde habían pasteleado hasta que llega Pavón y muere matando y se carga no solamente a dos mil personas que dependen de los graneles que por supuesto salían de haber hecho los hilos pertinentes sino también ahora quiere cargarse las terrazas o parte de las terrazas a eso es a lo que yo me refiero hasta que punto el señor Pavón iba por suelto o era el dueño del ayuntamiento dos cuestiones una que tomar esas decisiones en ese último día es complicado de entender dos el tema ha dicho usted que no lo ha entendido bien eso de complicado el tema de tomar esas decisiones en ese último día es complicado es complicado de entender la gente no lo entiende que se espera hasta el último día para tomar esas decisiones dos el tema de emisiones a la atmósfera que es aquí lo que nos tiene que preocupar porque tiene que decir que la calidad de aire no es competencia del ayuntamiento el ayuntamiento no tiene nada que decir porque no es competencia suya es competencia de la Generalitat donde está la única otra y ya se han hecho cosas donde está en este caso la consellera Elena Cebrián y esta mañana el portavoz de CEMEX y está usted defendiendo que los silos puedan seguir estando si que medioambientalmente se puede combatir yo defiendo que la actividad se ha de poder ir realizando con todas las condiciones de desalubridad y medioambientales yo creo que estamos un poco de acuerdo todos que el futuro es y al final no tendrá que acabar en naves cerradas en naves cerradas o que se vayan más lejos como la ciudad no la podemos cambiar de sitio el portavoz no la podemos cambiar de sitio en cualquier caso esta mañana el portavoz de CEMEX nos ha dicho que la empresa no tiene capacidad para trasladarse a Cartagena como se estaba especulando y que si esto sigue así tendrán que cerrarla claro que no van a poder esto acabará en juzgados y esto de todo no sabía usted se quejaba hace un momento de que política que no es cosa mía que no es cosa mía no es cosa mía no es cosa mía yo no creo que sea usted no creo que sea incongruente porque es muy listo entonces hay algo en su personalidad no sé si el doctor Jeky o Mr. High pero algo no me pega yo sé que las empresas han presentado ya un contencioso un contencioso entonces que era Mr. High no se ha tomado estando en la oposición siempre acabar en los juzgados siempre es un fracaso en el diálogo hay que intentar no acabar en los juzgados que un ayuntamiento como el de Alicante no sepa negociar no sepa negociar con una actividad importante para la ciudad no sepa negociar y que tenga que acabar en los juzgados pero es que os ha pasado lo mismo con el tema de la contrata de basura que mucho hablar de que la i vais a acabar por toda la historia que llevaba y ahí sigue la contrata de basura cementerio así todo entonces hay una gran incapacidad hay una gran incapacidad que habéis tenido en el tripartito yo le pongo con permiso a mi contraturio para hacer una pregunta yo si le doy permiso claro pídale al moderador más que a mí lo digo porque es que está bastante que sea de sí o no se puede usted se ha sentado a hablar con Enrique Ortiz yo me reuní que estaba también el alcalde no, no, sí no, de la manera que creo que me lo pregunta ya sé que no se ha reunido en ningún club de la carretera Valencia digo ante una mesa de despacho de la carretera Valencia en ningún sitio no no se ha reunido con el señor Ortiz no ha tratado temas tan importantes como los solares que todavía son los problemas que tiene con el plan de urbanismo ni las basuras he hablado con personas porque yo era concejal concejal de contratación y he hablado con personas del grupo de Ortiz para temas de contratación el señor Ortiz empezó en esta legislatura con Luis Perea y con otras personas de su grupo empresarial el señor Ortiz las empresas del grupo Ortiz empezaron este mandato con las tres grandes contratas de la ciudad y en estos momentos de esas tres contratas solo le queda una y donde además está con una UTE ya sé que nos faltan minutos en el programa para haber hablado del tema de las basuras bueno ya ni saco lo dejo para la semana que viene por darle tregua a Gloria Vara que ahora acaba de asumir nuevas competencias se van a quedar con seis lo digo porque no sé si sabéis que la ciudad todavía no tiene firmados los contratos de las luces navideñas a falta de tres semanas ustedes van a seguir de cofjales en la oposición en las áreas en las que ya estaban pero lo dejo en la sombra o no sí o no ahora deben de estar vigilando obviamente les harías que portaban y la resta de Aries también nuestra mirada debe ser ha de ser transversal de toda la ayuntamiento pero sobre todo obviamente está de mirar en los tres en los tres a mí ni en cuestiones como el plan de Ciutat o esas cosas que me se han molde mal haberme ordenado y que ya dominan ya dominan los parciales y transversal son las palabras que están pues digo dejaremos temas para la semana que viene daremos esa tregua al alumbrado navideño y la semana que viene si todavía no está consensuado o firmado pues entonces ya entraremos porque ya nos parecerá que quedará poco tiempo pero en cualquier caso habrá más asuntos y más oportunidades también para hablar con Nacho Bellido muchas gracias Racho siempre que queráis estaremos por aquí gracias y gracias José María y gracias Pedro y a ustedes hasta la próxima semana nos vemos en la próxima semana nos vemos en la próxima semana Gracias.